... Esto es muy importante y una buena noticia para las organizaciones sociales de nuestra región. A través del Fondo Presidente de la República podemos entregarle un aporte en dinero que son una herramienta relevante para los proyectos y las actividades que desarrollan. Y de diversas organizaciones como clubes deportivos, agrupaciones folclóricas, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor... ...hasta agrupaciones que están en un trabajo para el desarrollo sustentable. Esto es parte de lo que queremos como gobierno regional. La verdad es que este aporte hoy día para las organizaciones significa un proyecto para el próximo año... ...lo cual les permite convocar a las comunidades, a cada uno de sus asociados y que fomenta sin duda la participación. Hoy día en un momento muy importante donde las organizaciones van a tomar un rol protagónico y relevante... ...dentro de lo que es precisamente el momento histórico que vivimos en este proceso constituyente. Donde además la convocatoria para ello es a participar. Queremos escuchar las ideas, queremos escuchar cuáles son sus aportes, cómo ellos quieren ser actores relevantes dentro de lo que es el marco que hoy día vamos a construir de nuestra constitución. Que hoy en democracia podemos tener una representatividad real de todos los chilenos y sin duda las organizaciones sociales... ...son parte fundamental de este proceso. Así que también convocarles para que ellos sean parte en cada una de las reuniones, instancias de diálogo, conversatorio... ...que hoy día se van a realizar en nuestra región de O'Higgins y en todo el país. Básicamente se postula a un fondo entre 500 mil y 2 millones de pesos para mejorar bienes muebles o conseguir bienes muebles... ...para las sedes sociales, indumentaria, técnica, ya sea por ejemplo instrumentos, cuando son coros, ese tipo de cosas. Lo que mejora y desarrolla de mejor manera las actividades de cada organización. Eso es un poco hasta donde orientar la línea de financiamiento. Y el impacto de este fondo, pese a ser un monto dentro de otros fondos bajo, son 2 millones de pesos... ...pero repercute altamente en la comunidad. Son organizaciones bases, como ya lo repetí, y interactúan y actúan con la comunidad en forma directa. Entonces es algo concreto que es otorgado por la presidenta Bachelet y la comunidad lo siente así. Algo directo, cercano. Y eso por eso se agradece tanto y es tanta la participación. Este año, hasta el momento, se han financiado 17 proyectos, pero postularon más de 60 proyectos. Y a nivel nacional son miles de proyectos. Entonces la magnitud y la amplitud de intervención es alta. En realidad mucha felicidad, angustia, porque este dinero que nos llegó es como gallo del cielo. Tenemos grandes proyectos con este dinero, que es audio e imagen, más bien dicho. Es para dar los cursos de cueca y fuera de eso para hacer presentaciones. Nosotros hacemos presentaciones a lo largo, o sea, alrededor de todo Rancagua, la sexta región. Hemos hecho presentaciones en nuestras comunas, en nuestras regiones, pero normalmente es aquí en la región. Es para mejorar esa presentación y, bueno, lo ayuda a crecer. Nos agradeció al gobierno, bueno, a la presidenta Bachelet, por darles este apoyo. Nosotros llevamos ya nueve años en la agrupación. Estamos al héroe de una iglesia católica en la parroquia Alcalmen de Rancagua. Y muchas gracias por el fondo social. Muchas gracias a todas las personas que lo apoyaron y a ustedes. Gracias, muchas gracias.